Marcos García Montes, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto como siempre en escucharlos. Nada, encantado de tenerte aquí. Marcos, a ver si tú le encuentras una explicación jurídica a esto, porque desde luego fáctica y estilo Barrio Sésamo como que no. Lo grande es grande y lo pequeño es pequeño. Yo creo que es bastante sencillo. Bueno, la explicación jurídica es de libro. Si ha habido un tipo de concurso o una licitación, se ha efectuado un programa con un concurso, con un contrato, etcétera, etcétera, y este proyecto se ha llevado de forma errática, los ciudadanos pueden exigir responsabilidades al Gobierno que lo ha hecho, indemnizaciones y, por supuesto, evidentemente, quien tendría que hacerlo sería la consejería correspondiente o el Gobierno de Cantabria o de Asturias. Desde el día estamos a un tono hecho muy grave, porque no se han realizado las cosas como son y hay un concepto en contencioso administrativo que es responsabilidad patrimonial de la Administración. Y eso sí, además, la denuncia ante los fondos europeos, porque es más que previsible, tendría que haberse hecho con fondos europeos. Entonces, el silencio no vale para nada. Os exigen responsabilidades a los que su día, una vez que se ha licitado y se ha aprobado un tipo de proyecto de concurso o de contrato del Estado en estas condiciones, se ha llevado a efecto de forma fraudulenta, de forma errática, llámese como se quiera, primero, exigir responsabilidades a los constructores que lo han hecho supuestamente bien, y en segundo lugar, a la Administración, que ha dado una medida de unos trenes que evidentemente no se correspondían con las de los turnos. Claro, Marcos, lo que tú nos comentas es que los primeros organismos, instituciones que deberían estar explicando esto que tú estás explicando, son precisamente las consejerías que representan a la población afectada, es decir, consejería en Cantabria y consejería o Gobierno regional en Asturias. Claro, el primero de ellos, el de Cantabria, socio de Pedro Sánchez. El segundo, más que socio, compañero de partido, Asturias. Claro, a lo mejor así entendemos el hecho de que no estén hablando de esta posibilidad, ¿no?, de pedir una responsabilidad. Bueno, yo creo que si se convocan los parlamentos de Asturias y de Cantabria, y por parte del partido que estime más oportuno, se formula una propuesta de resolución para que se inicie a las actuaciones judiciales, creo que se les debería caer la cara de vergüenza a un partido, sea cual sea, PP, PSOE u otro, si no están en defensa de los ciudadanos y están en defensa de su propio partido, ¿no? Porque otra razón es imposible. El que tiene legitimación para actor aquí es la consejería, en este caso el Gobierno que ha resultado perjudicado por esta actuación tan dramática. Es decir, esto no pasa en ningún país del mundo, sin perjuicio de las responsabilidades políticas que tienen que haber dimitido todos, todos, todos. Y para qué hablar del Gobierno central. ¿De qué cuantía podríamos estar hablando, Marcos? Pues una cuantía de los perjuicios que puede haberse ocasionado a la ciudadanía. Es decir, a estas personas que humildemente cogen un tren toda la mañana para ir a trabajar, que ese tren tiene que ser un tren del sector público, porque para eso se están pagando los impuestos, y que se han visto que con sus impuestos no se le dan ningún tipo de beneficio ni de servicio. Esas personas son las que tendrían que establecer este tipo de responsabilidad. Que evidentemente no se sabe cuáles serían las personas que diariamente tendrían que utilizar este servicio. Pues a lo mejor tenemos que pensar en una acción colectiva de los ciudadanos, constituyendo una situación de damnificados como consecuencia de estos errores, y escribirles sellos a Cantabria y a Asturias. Es decir, si el Gobierno de Asturias y Cantabria no funcionan, que funcionen los ciudadanos exigiendo las responsabilidades por inactividad o por mirar para otro lado. Marcos, ya como cuestión puramente personal, ¿tú te crees esta versión de que ni Barbón ni Revilla sabían nada desde las comunidades autónomas? ¿Te parece creíble? ¿Te parece lógica? Es como si me dice que Felipe González o Sánchez no saben lo que pasa en los consejos de ministros. Me parece que es ridículo. Por cierto, ha habido una cosa que me está sorprendiendo últimamente, aunque estoy cambiando un poco el paso, y es que varios exministros o subministros están dando permanentemente información de las deliberaciones de los consejos de ministros que están prohibidos. Pero en este caso está claro que por acción tendrán que haberlo conocido y si es por omisiones mucho más graves, porque entonces usted no está gobernando, está desgobernando. Marcos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Feliz domingo. Muchas gracias. Gracias.